Música urbana, lugar, la L. Al exponente musical le encontraron dentro de su vehículo drogas y un arma para la que no posee licencia. Como nos informa Gloria Soto, la detención se produjo esta madrugada en San Juan. Música urbana, lugar, la L. Música urbana, lugar, la L. Música urbana, lugar, la L. Y todas las unidades que nosotras tienen caos, te aprieto como los ojos. Nos pueden investigar, no se ven como los ojos. Decido tranquilo que el tiro voy siendo el chavo, al madrón, a la gente me mete en un clavo. Y todas tienen caos, pero es que será muy nueva. Veniendo al tribunal me engancho un FN nuevo. Me abogados fueron 15, ya salimos todos afuera. Y noticias entro mamando con mi cadena, dale suciera, mando. Y hasta entonces dije, puto, ¿hasta cuándo están arrestando? Y ahora madre que está choteando, si te pillan, me dices que no es tuyo, estás barbuleando. Anda con que siento en prenda, ¿cómo no me voy a empezar? Dos y pico en mi cadena y se aceptan el caudanaro, me querían dar mi condena, pero no me voy a dejar. Pues quiero que ganamos si el registro fue ilegal, májeme el bicho tú y aquel. Ellos se sienten menos porque no están al nivel. Si me martillan el free lugar, se pega como el diagüel, está real hasta la muerte y por mí que todos se mueran. Los agentes fabricaron novia en peina en mi cartera. Saludos pa' carmito y respeto pa' tu cantera. ¿Qué pasó, oficial? Pensaste que jodiste mi carrera. Y trajean el antebicho, ese no estoy más famoso. Par de rifles nuevos tan hermosos. Y no me quiera que algún día no pa' tu lo de la musica. Y me alejó la ruta que usábamos pa' los cosos. Yeah. Oye, frío alto el free casco. Nosotros seguimos en la tarjetera, cabrón. Los queridos cajan de mí no pueden tumbarme. Los cubanos de 19 neón verde. Ellos me gustan de que quieren darme. No tienen corazón como el que van a meterme. Por la acera no van a cambiar mi alarma. Porque si no, los milímetros van a prenderse. No vamos a tener más, no van a montarse. No iba a ser la última vez que voy a hablar. Busca la búscala que ya salió. Busca la en YouTube, Julieta. Alquilo Oficial. Busca la búscala. Busca la búscala. Para mi, el futuro va a tenerse. Busca la búscala. Busca la búscala. Busca la búscala. Gracias.